Identificar a tu cliente ideal es la base de todo. Uno de los principales objetivos del marketing para proyectar tus cursos de capacitación del sector agroalimentario es la adquisición de clientes nuevos, pero ¿cómo captarlos? Para ello hay que conocer perfectamente a nuestro público objetivo. Lograrlo puede resultar complicado, pero puedes comenzar con tres consejos. 1. Define a tu cliente ideal. Lista las características demográficas que debe cumplir tu público. Esto te ayudará a describirlo y comprender las necesidades que tiene. 2. Define su grado de conciencia, es decir, si está consciente del problema que tiene y de la solución que existe. Esto para perfilar sus necesidades y darles el contenido de valor que necesitan. 3. Colecta información, usando desde entrevistas hasta analizar información estadística de comportamiento de aplicaciones online para poder realizar una segmentación minuciosa que te permita exponenciar el alcance al menor costo posible. Al aplicar estos consejos, estarás ahorrando recursos al solo considerar a las personas con mayor posibilidad de adquirir tu curso. 8. Documento webto 110. Documento webto 2. Documento webto